El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la investigación del exfiscal especial Robert Mueller como el mayor hostigamiento presidencial de la historia, una cacería de brujas que después de gastar millones de dólares concluyó sin cargos que presentar en su contra. El mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que después de gastar 40 millones de dólares durante dos años oscuros, con acceso ilimitado, personas, recursos y cooperación, el muy conflictivo Robert Mueller habría presentado cargos si tuviera algo, pero no hubo nada que presentar. El presidente de Estados Unidos escribió otro tuit en el que cuestionó, ¿cómo impugna a un presidente republicano por un crimen cometido por los demócratas? Cacería de brujas. Asimismo, indicó que desde el principio de este juego de Casa de Brujas solo escuchó Rusia. Y ahora Rusia ha desaparecido porque no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ser elegido. Era un crimen que no existía. Cabe recordar que Mueller declaró este miércoles que si se hubiera tenido la seguridad de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo hubiera dicho. Esta fue la única declaración pública que realizó el exfiscal, luego de 22 meses de investigación y tras la presentación en marzo pasado de un informe de más de 400 páginas. En el reporte, Robert Mueller evitó emitir un juicio sobre si el mandatario obstruyó la justicia, pero describió 10 oportunidades en las que Trump trató de impedir que la investigación avanzara. Notimex.